Para empezar, nos vamos a poner más puntitos, más, para que nos podamos coger, ¿vale? Nos cogemos, o por los hombros, por la cintura, depende de la estatura de cada uno, ¿vale? Y ahora, levantamos el pie derecho. Esto es. Es que si no, no puedo, si no, no lo grabo los pies. Lo ponemos hacia la derecha y lo ponemos por delante del pie del compañero. No tenemos que pasar del... No, 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 por delante. Ah, ahí, ahí. Le ponemos que pase del izquierdo, parece. A ver, a ver, a ver, a esos pies... Ah, sí, muy bien. A ver, vale. Entonces, el primer movimiento que hay que hacer, nos inclinamos hacia la derecha y hacemos... ¡Epa, papá, rusca! Y luego a la izquierda. ¡Epa, papá, sal! Cuesta doblar la pierna. Otra vez. ¡Epa, papá, rusca! ¡Epa, papá, sal! Se hace dos veces, ¿vale? Ahora nos inclinamos hacia adelante y hacemos... ¡Rusca, rusca! Y hacia atrás. ¡Epa, papá, rusca! Otra vez hacia adelante. ¡Rusa, rusca! Y ahora hacia detrás. ¡Epa, papá, rusca! Ahora es un marquistana. Un marquistro nuevo. ¿Vale? Entonces ahora nos soltamos. Y ahora es muy importante este movimiento porque hay que hacerlo al estilo ruso. Porque si es una danza ruseta, con al estilo ruso. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. Y ahora es una danza rusca de la siguiente forma. Les llevamos las piernas. ¿Vale? Y caminando hacia adelante, pero moviendo los pies así, hacia los lados, tenemos que hacer... Cuchino, cuchano, cuchino, chino, chano. Y luego hacia atrás. Cuchino, cuchano, cuchino, chino, chano. A ver, vamos a probar. Venga. Cuchino, cuchano, cuchino, chano, cuchino, chano, cuchino, chano, cuchino, chano, chano. Muy bien. Una vez que hemos hecho el cuchino, cuchino, chano, nos giramos hacia la derecha, ponemos los hombros en la persona que tenemos delante, perdón, que bueno, ponemos los hombros, espera. Ponemos las manos en los hombros de la persona que tenemos delante, ahora sí, y tenemos que dar dos saltitos saltando hacia adentro, que es ñiqui ñiqui, y dos saltitos saltando hacia afuera, que es ñaca ñaca. Y esto lo hacemos tres veces. ¿De acuerdo? Una, dos y tres. Ni, 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 ni. Y ahora saltando hacia adelante y en lo último. ¿Vale? Hacemos porrón, un salto, porrón, otro salto, y luego porrón, pon, pon, o sea, tres saltos. ¿Sí? Porrón, 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 pon, pon. A ver, una, dos y tres. Porrón, 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 pon, pon. Y esto por delante del clic ciego del compañero. Y a la de tres empezamos. ¿Cómo era? En va, papá, rusca, hacia la derecha. Empezamos, ¿sí? A la de una. A la de dos. Y a la de tres. En va, papá, rusca, en va, papá, sá. En va, papá, rusca, en va, papá, sá. Rusca, rusca, en va, papá, rusca. Rusca, rusca, en va, papá, sá. Cuchino, cuchano, cuchino, cuchano, cuchino, cuchano, cuchino, cuchano. Xiqiy yuki, nyata-nyata a liqui, niki, nyata-nyata a honróm, 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 honróm